Buenas chicos, soy Fox Mar y os traigo uno directo de Among Us, lo que tanto me pedís. O como dice Badelinsky, Among Us, que es como un zumo de Among. El loco de la portería, Badelinsky. Recordad chicos, si queréis jugar solo tenéis que entrar, darle a like. Buenas, no dejes tu cuenta abierta, un saludito. Hola, Antonio Aguilar. Un salito de Among Us. Badelinsky, ¿te vas a jugar? ¿No? Que tenía algo que te venía. Angelina Martínez. Buenas, sí, Kiko, un saludo. Hola. Sago Go, Santiago HDZ. Dice, ¿cuál es la región? 94. La región es Norteamérica, si no me equivoco. Pero... ¿Cómo? Mejor Europa, ¿no? Bueno, es que el Among Us a mí me da mejor en Norteamérica. Ahí vas. Norteamérica, Norteamérica. Oh my god. Oh my god. Amongas. Among Us. A ver, de momento puedes entrar rápido. 45. Yara Cruz. Dice. Espera, voy a entrar. A ver chicos, quedan cinco huecos. Si me queréis, está para alguno de los huecos. Santa Costa. Chicos, recordad, dadle a like al vídeo. Vamos a llegar a los 15 likes así rapidito. No. Chicos, escribí por el chat cuántos likes llevamos y cuántos vamos a conseguir. Seguimos a los 30 likes. Uh, ha llegado muchísimo. 30. Chicos, enseñadle quién sois, que sois los... Supers. Supers. En 10 años, si está popular algunos juegos y los juegas vas a subir como a un B1 de suscriptores, si se puede. Un saludo, Mixen, bienvenido. Uy, Mixen, cuánto tiempo. Cuánto tiempo, Mixen, un saludo. Un saludo, Mixen. Hernán, LOL, MC, dice. Hola, A. Vale, chicos. Faltarían tres más. En el público y ahora... El Goku. Dice. Hola. Buenas el Goku, un saludo. Dice. Hola, Luchos Pizza. Dice. Dice. Coolcat, welcome, Luchos Pizza 334. To the Fox, guión, bajo, mar, guión, bajo, y, GAT, W, STREAM. Mixen, switch. Dice. Siete likes, vamos. Hola, Renato. Angelina Martínez. Dice. Oye, el Mixen está activo, eh. Alguien que juege Fortnite sabe que es un criomando silencio. With a bot. El ballerlings que antes también nos estaba preguntando. No. S, corazón rojo, Luchos Pizza 334, corazón rojo, belcome, 1654 followers, más uno. Angelina Martínez. Dice. Silencio. Angelina Martínez. Dice. No, que digo que hay gente. El Goku. Activo hoy. Dice. Quiero que Jugs Free Fire. Free Fire. A ver, chicos, para jugar. Uy, ya somos 10. No me había dado ni cuenta tú. Entre. Vale, chicos, pues vamos a darle. Juegues Free Fire. Un momentillo que tengo que poner en el stream. El gameplay, chicos. Soy Renato. Pongo un gameplay para que no sepáis si soy tripulante o impostor. Silueta de Buston y Ufo Low. S, corazón rojo, Alex Wolkid, corazón rojo, belcome, 1655. Chicos, si queréis que Varelinski suba a Minecraft, escribid Minecraft por el chat y Varelinski se compraba un ordenador para poder transmitir Minecraft con vosotros. Dice. Eibulli suelcame el pichón 4 tu destreamos. Apoyate a Fox para que suba Minecraft en el canal. Minecraft. Minecraft. Si vas a jugar Free Fire. Minecraft. Y lo hice en modo cheto. Dice. Minecraft. El Minecraft. Varelinski. Dice. Fox sube Minecraft. 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 Mix en Switch. Dice. 1M de la X para FreeJQ HSJDBY. El Goku. Dice. Si vas a jugar Free Fire. Chicos, para jugar Free Fire, un miembro modo Dios tiene que hacerse modo Dios y decirme que hay que jugar Free Fire. Si no, de momento no voy a jugar Free Fire. Chicos, si quieres que Varelinski juegue al Free Fire, escribid Varelinski juega Free Fire. Y Varelinski mañana jugará al Free Fire. Se descargara esta. Hombre, en verdad, podrías hacer directo. Ostras, pues se hace desde el móvil. Podrías hacer directo desde el móvil. Y en verdad tiene muchos suscriptores el Free Fire. O sea, a mí me lo piden un montón. No voy a hacerlo desde el móvil. ¿Por qué? Porque... Lucho Spizza. Dice. Lucho Spizza. ¿Cuál eres tú? Yo soy el azul celeste. Joaquín Ollarzin. Dice. Hola. Hola. Emiliano Escobedo. Dice. Hola. Un saludo, Emiliano. Chicos, recordad darle like al directo. Vamos a ver si podemos llegar a los 15 likes. Recordad. Él nunca lo haría. Emiliano Escobedo. Dice. Me suscribo y like. Gracias por la suscripción y el like, bro. Recordad que os podéis hacer miembros desde solo un euro al mes y podréis jugar conmigo a cualquiera de los juegos que juego. ¿Un euro? Por solo un euro, chicos. Solo un euro. Emiliano Escobedo. Es increíble. Dice. Aquí ya estoy suscrito. Chicos, recordad que este canal es anglosajón. Y Berlinski habla inglés y yo británico. Bueno, no se han encerrado, chicos. Hay que correr para sus videos. Vida. 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 ya no es coberto dice ya estaba súbito chicos de verdad que si jugáis al fornit podéis poner el código fox barra baja marca en la tienda yo lo quiero escuchar al mix antiguo hace tiempo de mucho miguel ángel un gran saludito para ti bro y gracias por decirnos de que trabaja tu padre un saludo emiliano escobedo ha dicho que espero yo ya lo uso que trabaja las esquinas miguel un saludito dirá tu padre que no trabaje tanto emiliano escobedo dice el código el código ya ha salido emiliano pero en la siguiente podrás atención una disliker miguel ángel gracias por el disliker entiendo que tu padre tiene las rodillas un poco desgastadas pero gracias igualmente bro muchos pizza soy gato si acaso recuerda en el canal de fox barra baja mar que vienen por un lado pero te dan por detrás tú sabes mi amor 2 de flic en la ciudad de chicos y que dijo a los escópes escondidas ser un no hay que una actividad nadie a per inner y hacer un super chat hola u de novedad por muchos pinta un fallo vota les chicos que está viendo hay que jugar a las escondidas mix en switch dice atención dos dislikes luchos pizza dice escondidas con una rígate dice voy a jugar a mangas en nintendo switch si se cae el jabón y te estás bañando se limpia el suelo o se entusiasma el jabón chicos de total del ike y el botoncito de compartir emiliano emiliano que es muy intenso mix en switch dice ahora 9 si queréis que ponga en play o preferir ver la partida vale chicos si queréis poner que ponga la webcam tenéis que superchart superchart si quieres que ponga la webcam hay que poner un superchart aquí bueno marilín si marilín dice hosting camin fram arroba anaconda un saludo para anaconda emiliano escobedo dice se limpia el suelo y se limpia el jabón con el agua del piso jajajaja mix en switch dice oigan están jugando con mis atenciones cara decepcionada a xd le ponen dislike si y después la icota es el jota es por el mix en que esta mayoría y brown o un foxy brown brownie chicos si queréis que ponga la webcam necesitamos conseguir un nuevo miembro del canal miembro de superchat pero emiliano es coberta serás un youtube muy conocido buena suerte muchas gracias a mil ya no es un carácter reporta el que reportar que había un cadáver donde no a quien quieres que reporte a mil ya no como que me ha tolado no se no veo ningún muerto mira el muerto es tu mira el muerto es tu vean fantásticos vean muchos vean muchos esta no es la niña es adulta tomo esas decisiones como si encontras la forma de google de azul este es un problema a la médica oxy brown fluxy brown no emiliano escobedo Dice Ojo con el rojo, te está siguiendo mucho El rojo me sigue El rojo quiere que le dé candela Renato Riveros Dice Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Todo lo que os digo es pura invención No existe Recuerdo que Me mataron Elmer Gameplays Dice Hola Emiliano Escobedo Dice Ya le di like y ya está suscrito porque me gusta tu contenido Gigi chicos Renato Riveros Dice A ver chicos Si queréis otra Escribid otra por el chat Luchos pizza A ver cuánta gente Escribe por el chat O Luz Elmer Gameplays Dice Ya me suscribí igual que ya está Un saludo para Valerinsky Jimena Laura Quinteros Dice Otra Esteban Soy hermano de Juan Silva Ah pues un saludo Esteban Soy hermano de Juan Silva Esteban Silva Que se iba a fumar No creo que no Elmer Gameplays Dice Me saluda El otro era el de No soy una cuenta No sé qué Soy un troll o algo así No será una cuenta rara A ver chicos Elmer Gameplays Dice Me saludas por favor Chicos si queréis otra partida Escribid otra por el chat Mix en switch No Dice Ahora voy a empezar a chilear Mucha atención 12 like Renato Riveros Dice Otra Esteban Silva A ver chicos Escribid otra si queréis jugar una más Emiliano Escobedo Dice Me puedo unir con Tito Esteban Silva Dice Otra Chicos los que queréis jugar otra Escribid otra Dice Otra Venga chicos somos 14 Vamos a ver si llegamos a los 15 likes Entre todos Renato Riveros Dice Otra César Herrera Dice Hola Mix en switch Dice Venga chicos la contraseña es Y L N M J F Chicos Mix en switch Dice Uno like Emiliano Escobedo Dice Venga chicos falta un like para los 15 Dice Hola Sofía un saludito Mix en switch Hola Lili Hola player Hola el pro Hola fan de Fox Hola Renato Hola Frost Hola Fox fan Hay un fan de Fox Hay un fan de Fox y un Fox fan Y después hay un Ah vale Fox más soy yo Vale chicos 17 diques Podemos llegar a los 20 o no Dice Hola soy nuevo soy el pro Un saludo el pro Hola Ariel Alvarado Bienvenido al canal Vale chicos ahora voy a poner un gameplay Dice Ah ah ya son 16 like Bananera al banana Dice Te acuerdas de mi seguro que no haja Bananera o si que me acuerdo GG Dice 17 Mix en switch Dice Me tengo que ir Mix en switch Dice Mi audios Emiliano Escobedo Es la hora Es la hora Es la hora Es la hora de banar A ver chicos No he visto nada Ah mira ahora veo gente Digo no he visto nada En todo el rato Voy a comer Emiliano Escobedo Dice ¿Qué fucking pasa aquí? Pasó He vuelto de la muerte Menos mal que entré a tiempo He vuelto He vuelto Estaba en los láseres Negro no es Este era este Renato estaba conmigo El pro Por si te acababa de encontrar Cuando te he visto El pro Emiliano Chao Un saludo Que aproveche Y si tenía Las mismas misiones Faus Diría que es Faus Uy Rojo Confío en ti Pero te quiero Pero ¿Por qué me matáis? Bananera al banana Dice Pero son legales No miran el director Hombre yo creo que Un poquillo si Chicos si queréis jugar otra partida Escribid otra por el chat O otra más Renato Riveros Dice Ganamos Jimena Laura Quinteros Dice Otra A Ariel Alvarado Dice Otra más Renato Riveros Dice Seguro estaban viendo el video Renato Riveros Dice Otra A Renato Riveros Dice Ariel Alvarado Dice O sea A ver chicos Suscribid otra Si queréis jugar una más Vale Bananero Gracias por pasarte Un saludito Me tengo que ir Chao crack Después me paso Luqui Remes Dice Hola Renato Riveros Dice Otra Renato Riveros Dice Otra Renato Riveros Dice Otra Ariel Alvarado Dice Yo soy nuevo Un saludo Ariel Los que queréis jugar Escribid Otra por el chat Y dejad vuestro like Y dadle al botón de compartir Y jugaremos otra partidita más Venga chicos Nos faltan dos likes Para los 20 A los 20 Le doy a kit Ariel Alvarado Dice Otra Venga chicos Dos likes más Y empezamos la partida Darla a compartir Venga chicos Un like más Darla a compartir 20 Venga va Jugamos otra partidita chicos Ahora vamos a darle rápido Venga chicos La contraseña es A Q U S B F F Gracias Luqui Muchas gracias Por vuestros likes Chicos Recordad que si le dais al botoncito De compartir Ayuda mucho Ayuda demasiado Y recordad que si queréis seguirme en Twitch Tienes que escribir Twitch por el chat Y os saldrá mi Twitch Y podéis iros todos a mi Twitch Porque ahí se ve la contraseña unos segundos antes Creo que son 4 segundos antes Así que tienes 4 segundos más para escribir la contraseña Por cierto chicos Los que habéis dejado vuestro like Escribid like por el chat Para que vea quienes sois Chicos falta un huequecillo Un saludo a Tri46 Vale chicos Vamos a empezar Voy a poner El gameplay Para que no me hagáis streamer snipping Chicos Escribid like por el chat Si has dejado tu like Deja tu like Que yo lo vea Chicos recordad que si os suscribís Si tenéis las suscripciones en público Saldrá notificación en el directo Y eso es sexy Yo sé quién es el impostor Estuve con Fox y Henry ¿Dónde? 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 Si están las suscribí en público ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? 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 Blanco me mato. Lucky Remes. Dice, like. 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 Oscar. Oscar Hernández. Dice, like. Dice, like. Dice, like. Dice. Uno viewers, más uno, reloj despertador 34M35S Ximena Evans Suárez B Dice Otra A Ximena Laura Quinteros Dice Sip Renatoc Dice Hola Daniel Tobar Dice XDDDDD Lucky Remes Dice Otra Buenas chicos Veo que falta solo un like A ver chicos Recordad Buenas Daniel Hola Lucky Un gran saludo a todos Con un like más Vamos a empezar la partida Isaac Jiménez Dice Fox no abandones las partidas Isaac Yo no abandono las partidas Ariadne Astrid Polanco Gutiérrez Dice Otra Samuel Gabarres Jiménez Dice Hola Zafi Dice Se ve la pantalla Ariadne Astrid Polanco Gutiérrez Dice Pues cierto Igualmente no me va Qué buena que escuchas lo que escribimos y me dais Oscar Hernández Y por qué Esto es nuevo, por qué Se ve mi pantalla No se tendría que ver eso A ver Fornite Qué cosa más rara Dice Listo le di like Ariel Alvarado Dice Se te ve la pantalla What the fuck Y desde cuándo esto se ve Oscar Hernández No sé No entiendo que raro Simena Evan Suárez Dice Renato Riveros Dice Otra Pues no A ver chicos Vale ya hemos llegado a los 25 Vale Pues ya tenemos aquí la contraseña X X O M O Y F Ariel Alvarado Dice Otra Ariadne Astrid Polanco Gutiérrez Dice Quiero jugar Bueno es Ariadne Recuerda dejar tu like Y compartir La contraseña es X O M O Y F Renato Riveros Dice Hay que jugar carreras SR Gato Blocks Hola señor Gato Renato Riveros Dice En la próxima juego que me quedo sin batería Vale vale el inscript Dice En la próxima juego que me he quedado sin batería Ok Cuando quieras me llamas Chicos Falta Uno Y Muchas gracias chicos por los 25 likes Quiero Jugar a las escondidas Quiero Jugar a las escondidas Tenerte de paseo Ni no ni no Ay 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 Chicos recordad dejad vuestro like y compartir el directo Vamos a empezar ya el directo He puesto un gameplay Hasta que me maten No sabréis si soy impostor o no Chicos faltan 4 likes para los 30 Me acaban de fear chicos F por mi Chicos recordad si les gusta me ganan una F ahí buena por el chat Porque yo era una persona que valía la pena Pero ya no Ya estoy muerto Estoy más funado que Así que recordad si os gusta el canal Compartid el directo para que llegue más gente en el estado de Whatsapp Y eso me ayudaría mucho Si queréis seguirme alguna de mis redes sociales Tenéis el enlace en la descripción Tengo Facebook Youtube Twitch Tik Tok Si queréis seguirme en Tik Tok Soy Fox Y si utilizáis Fornite Utilizad el código Fox En todos los juegos de Epic Games Porque eso Me ayudaría mucho A seguir subiendo Vídeos al canal Superline Bros Dice Llame suscribir Superline Bros Dice Desde hace meses Gracias Bro por la suscripción FFFFF Porque morí Morí Que triste F por Fox Ariel Alvarado Dice Me mataron F Me Faron Me Faron Ok Ok Polita Ariel Alvarado Dice Ok Junior y más Dice Quiero jugar Jimontigo Tengo mucho tiempo Esperando días Esperando jugar Bro Pues un saludo Bro Quiero Alain Alfredo Aibara Acevedo Dice Me unusida Eisas Nepe Nepe Un saludo Renato Y el weas F por vosotros O espérate No F por mi Porque he perdido Claro Renato Riveros Chicos F en el chat Ganamos Alain Alfredo Aibara Acevedo Dice Aokey lo hago XD XD Super Laimbros Dice Que groseros Ariadne Astrid Polanco Gutiérrez Dice XDDDD Renato Riveros Dice Buena mi amigo Impostor Super Laimbros Dice F Super Laimbros Dice F F Super Laimbros Dice F A ver chicos Si queréis otra partida Escribid otra Por el chat F Super Laimbros Dice F F Jimena Laura Quinteros Dice F Mencero Y me mató Q W Q Renato Riveros Dice ¿Quién era mi amigo Impostor? Renato Riveros Dice F 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 A ver chicos escribí otra por el chat si queréis jugar una más creéis que podemos llegar a los 30 likes chicos el pp ariel alvarado podemos llegar a los 30 tickets chicos o no isaac jiménez alain alfredo aibar acevedo dice otra mineo es grande superlain bros venga chicos escribí todos por el chat otra renato riveros va chicos espamea todos otro por el chat gracias isaías un saludo ya ir lópez garcía hola y no me pidas nada a ver chicos todos otra 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 se me apagó el cnf ariel alvarado pero veo el directo en cambio ariadne astrid polanco bucierre le damos 27 de que chicos podemos llegar a los 30 o no te di mi like y mi suscripción jair lópez garcía venga va chicos hemos llegado a los 30 tickets vamos a darle a ver los más rápidos entrarán la contraseña es un n r y h f jimena laura quintero dice otra evans pro dice otra evans pro dice otra isaac jiménez dice otra evans pro dice otra ariadne astrid polanco bucierre dice otra 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 evans pro dice otra ya ir lópez garcía dice que no iban a leer mi suscripción ariel alvarado dice otra otra alcalde de la Chicos, ya estamos Chicos, ya estamos Es porque es un gameplay hasta que me maten O en caso de que sea impostor, pues Don Fresh, un saludo Muchas gracias por tu apoyo Uh, me acaban de funar, chicos Os pongo el gameplay ya Chicos, muchas gracias por esos 31 leaks Se agradecen mucho El apoyo El máster Vale, a ver Un saludo Un saludo Un saludo El máster Es mejor que Vicks Ya al tiro te la creo Un saludo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que os recomiendo que os quedéis Le deis like y compartáis el directo Y si llegamos a 30 en directo No, pero si llegamos a 50 pongo la camba El rollo locura Pero como no creo que lleguemos Un saludo Rxy Bienvenida Recordad que si queréis que lleguemos a 50 personas Tienes que darle a compartir Al menos una vez Y compartir en el estado Pues yo creo que iría bien eso Bienvenida El máster Kivix Dice Estoy en crear lo que pasó algo en mi casa Vale bro Chicos Un saludo a todos Recordad darle a like y compartir A los que seáis nuevos en el canal Bienvenidos Y si os suscribís Con las suscripciones en público Saldréis en el directo Con notificación Así que si queréis Pues ya sabéis Chicos Suscribid yo Los que queráis jugar Para la siguiente partida Yoti64 Un saludo Bienvenido Ahora cuando acabemos esta partida Podrás jugar bro Solo tendrías que esperarte un fly Perfecto Yoti Twitch Solo tienes que esperarte un ratín Ahora que acabemos esta Chicos Suscribid por el chat Yo Si queréis jugar la siguiente Hola Hay alguien en el chat chicos Hay algún humano En el chat Que escriba yo No hay humanos San Viclin Un saludo Ariadne Astrid Un saludo Vale chicos Los que queréis jugar una partida Escribid otra Eso es sobre lo que sé Que lo escribís Ya verás Dice Uno viewers Emoticón o cara sonriente Reloj despertador 58M46S Isaac Jiménez Dice Otra El Master Kevix Dice Yo Evans Pro Dice Otra Ayseías Pereira Ayseías Pereira Dice No Evans Pro Dice Otra Ayseías Pereira Dice Perdí Evans Pro Dice Chicos Dos likes más Y Jugamos otra partida Si no Spamead Otra por el chat Chicos Si los 15 Ponéis Otra Otra Por el chat Jugamos otra más Alain Alfredo Aybar Acevedo Dice Todo el mundo Todo el mundo Con una mano arriba Dice Alain Alfredo Aybar Acevedo Dice KMRD Chicos Todos por el chat Otra 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 A ver Chicos Todos 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 Va Spamead Spamead Chicos Otra Otra Ayseías Pereira Dice Estoy esperando Y Isaías Otra ¿Quieres esperar más? Ayseías Pereira Dice OTR Ayseías Pereira Dice Otra Ariadne Astrid Polanco Gutiérrez Dice Otra Un saludo a Tri46 Dice Bienvenida Venga chicos Más Más spam Más spam A ver Isaías Yo Siempre hago los directos así Si No te gustan Por lo siento López García Dice A ver Chicos Otra 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 Gavarres Jiménez Dice Otra Aiseías Pereira Sambiclim Dice Otra Sambiclim Dice Otra Yo no tengo capturadora Luego desde el ordenador directo Necesito una capturadora para transmitir como tú Aiseías Pereira Dice OTR Aiseías Pereira Dice Otra Sambiclim Dice Otra A Sambiclim Dice Otra A Jair López García Dice Otra Sambiclim Dice Otra Sambiclim Pero por más tareas Máster Venga chicos Falta gente Venga va chicos aprovechad para entrar Otra Ten Otra Otra El N para el índice que intenta entrar porque en teoría pone que hay más hueco por cierto el de twitch ha entrado valerinsky que te di que os dice chicos que por el chat que os dice parece que no deja no me deja por menos que no cambia el título a ver máster por si no daré ya a ver chicos ya mataba uno no fallar en la próxima no fallar chicos recordad darle like y compartir el directo para que llegue a más gente y más gente pueda unirse y podáis jugar con el gran valerinsky el terror de las nenas chicos escribir por el chat cuantos likes llevamos marielinsky 30 likes bueno no estaba chicos pero poco f no he podido entrar a ninguna partida vaya vaya f chico se fue por chico se fue por un saludo plantita no he podido entrar a la Aiseías Pereira Dice Es verde Aterribe Dice Efe no puedo... Aiseías Pereira Dice Mentira Mika Tablet Dice Hola Sara Blizzard Dice No digas Un saludo Sara Blizzard Un saludo Mika Dice ¿Cuál es el código? El Master Kevix Dice Me siento estafado Se suponía que caberían 100 Ya Se es un bug visual Más que otra cosa Aterribe Dice Siempre me olvido el código Sara Blizzard Dice ¿Cuál es el código de la sala? Mika Tablet Chicos si queréis jugar a otra escribid otra por el chat Quiero que petéis el chat a otra Dice Hola esto es un resubido Eh no No es un resubido Ahora mismo estamos en directo Pero para jugar tienes que escribir otra por el chat El Master Kevix Bueno a quear el jugo y arruinarle la vida a las personas cara sonriente A ver chicos escribid otra por el chat Otra Todos Todos Otra Otra Vale chicos O llegamos a los 40 likes O reventáis el chat a otra Vosotros veis Valerinsky Escribe por Discord La contraseña Entra tú a una Y me mandas por Discord la contraseña Gracias Marco Humberto Hombre Marco Humberto De Telepicha de las Cos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Marco? A ver chicos O llegamos a los 40 likes O reventáis el chat a otra Venga va Otra 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 Un saludito Marco O si no reventad el botón De likes Y si llegamos a 40 pues empezamos ya de una Ay perdón Espérate que quito el Tititititit Un saludo para tu hermana bro Hola Valerinsky ¿Qué dice? Venga chicos Todos por el chat Espamead otra Espamead otra Porque me pude unir una vez Ayseías Pereira Dice Otra Ayseías Pereira Dice Otra Ayseías Pereira Dice Otra Dice Otra Venga chicos todos Veta del chat No pero métete tú en una y me dices el código ¿No? Ahí ahí creciendo cada día más por lo que veo me alegro por ti bro N D U N Z F Navarra Dinamarca Unión Nazis Zondis Fuck you Vale chicos A ver espérate que el marco me ha dicho algo Haz nueva partida please Ariadne 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 Bum 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 Dice Otra Yair López García Dice Un saludo Yair Carero ¿Por qué te refieres a qué te refieres? Carero Ahí creciendo cada día más por lo que veo me alegro mucho por ti Pues muchas gracias marco un saludito Si la verdad es que he llegado a los 9000 suscriptores hace poquito Y la verdad es que muy contento con el canal Vale chicos ha ido Karim puede entrar uno más Venga chicos el que sea Vale El que sea el like 35 Que escriba like por el chat Para que alguna de mis bots se lo agradezca Otra Aiseías Pereira Dice Otra Sara Blisa Dice Otra Aiseías Pereira Dice Otra Aiseías Pereira Dice Otra Dice Otra Otra Aiseías Pereira Dice También justo el free fight Si que me lo piden Un montón Y a mi el free fight no me llama Pero Pero el lol El único que me ha dicho jugar es el valdinski ¿Verdad valdinski? Cuando le dabas la droga Bueno ese sí que podría ser transmitirlo con tu Con tu pc ¿No o no? Sí, sí, sí Sí Me da Podríamos probarlo un día Total Por probar El canal está en la shit Chicos recordad darle like Y compartir con vuestros amiguitos Pues si algún día jugáis avísame y me uno Vale Marco Pues si algún día jugáis avisarme y me uno Tú lo tengo en cuenta bro Hostias me he votado a mi mismo Que tío No sé por qué Tengo asteroides El valdinski es más de Anabolizantes Oye Esto es la una y media ¿Sabes loco? Por eso me he votado a mi mismo Porque ya no Ya no Ya no pienso con claridad Bueno en verdad creo que es la segunda vez que me paso Lo de votarme a mi mismo Toda esta me pasó Marco Humberto Lescano Messias Dice Voy a viciar un rato al lon Ja 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 Vale Marco Pues Muchas gracias bro por pasarte Marco Humberto Lescano Messias Dice PS Ya dejé mi like Muchas gracias bro por tu apoyo Tengo vídeos de GTA De Fornite De Fornite De Among Us De Forgeist De Valorant Y no sé si alguno más Si tengo algún vídeo mío bailando por el canal Pero eso no hace falta que vayáis a verlo Total tenéis que bajar un montón para verlo Buah yo en verdad en breves me tendré que ir a dormir porque mañana abro Nadie Chicos nadie proyectado Quedan dos Impostores 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 Gracias. 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 A ver, rojo... Oh, pues no era, chicos. Ese por rojo. Era Majo, en lo poco que lo conocí. Oye, tío, dejad ya la... El tema de electricidad, pesados. Que quiero hacer misiones. Misiones. Que no me dejáis acabar las misiones, bros. Bruda, bruda. GG para el chat, chicos. Estamos haciendo aquí las misiones buenas, buenas. Un saludo a McLean. Radelslime. Dice... Deja de hacer bucles. Radelslime, un saludo. Puede saludar a mi hermano Bey04. Un saludo para Way04. Chicos, si queréis jugar otra, escribid otra por el chat. Aiseías Pereira. Dice... Otra. Karin Kisaldi va a quedar en Ordoye. Dice... Otra. Aiseías Pereira. Dice... Otra. Aiseías Pereira. Isaac Jiménez. Dice... Otra. Dice... Otra. A full. Dice... Otra. A fuego, chicos. Dice... Otra. Dice... O sea. Quiero ver otra, pero vamos, está en la sopa. A ver, llevamos 37 diques... Venga, va, chicos. Seguire despañando. Que no llegamos a los 40. Dice... Dice... pues no veo muchos spams F por el spam piri pipi por un pom pom por un pom pom pero pero por un pom pom otra otra a ver pero quieres curar otra o no porque no lo veo No veo movimiento Tres horas más tarde Venga va chicos, todos Otra El spam más grande del mundo A ver Otra, 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 otra Eso es spam Venga va chicos, somos 14 Quiero ver 14 otras distintos Pero pues ahora me han ido Un saludo Joe Pert No es mal A ver chicos, si conseguimos dos cliques más Entramos de una Va a ver, es que crea una partida Y dime el code Espera, dime B B O U E N H H F Espérate, me sobra una B O U N H H H F Ahora sí H H A ver chicos, faltaría un huequecillo, vale Vale, pues dale Bueno, ahora son 11, ha bajado un poquillo Pero ha habido ratos de 20, sí Es que no sé, se nota más el amón Y eso que ya ha sido flojillo Ha habido un momentillo que ha tirado hoy con 20 Pero después ya ha vuelto a bajar Eso es porque la gente no le da click y comparte Y como no lo hacen, por favor F, me acaban de funerar No he durado ni un moca, sí Chicos, eso se merece dos likes por el funeramiento que he tenido Un salvo, Radeslimer Mi nepe te saluda Yo flipo Ya te he mandado saludos, bro Muchas gracias por el like Un saludito para Ángel Estrada Bienvenido Recordad que si utilizáis Fortnite podéis poner el código Fox para bajamarca en la tienda Para apoyar al canal Porque eso ayuda Y faltarían 3 likes para los 40 chicos Os agradecería mucho el esfuerzo y el interés Por dejar vuestro like Un saludo a Ariadne Vale, disque la calle A ver chicos, nueva suscripción Sea un nuevo suscriptor en algún lado Ah, pues creo que habrá sido un like de Facebook A ver Sí, like Isaac Cortés Un saludo, gracias por el like En Facebook Si quieres jugar la siguiente partida Tendrás que esperar un ratín Ángel Estrada No aparezco donde mismo Un saludo, gracias por el like Un saludo a Renato Un saludo a Renato Para salir en el directo para ser en el directo tienes que darle like y suscribirte un saludo dulce dulce un saludo para la dulce dulce m esteban es y él pero puedo jugar cuando termine la partida no está mal la tienda pero se nota que ya no es una vida dígame eeeh da un momento que se me pierda lo que te va a decir me regala ese baile que tiene copia pax y el dice si o no a ver chicos y por los que han ganado escribid otra si queréis jugar otra partida chicos pero aunque será la última seguro ahí seguías pereira dice otra aiseías pereira dice otra aiseías pereira dice otra renato riveros dice otra yair lópez garcía aiseías pereira si al final de la votación dije que era yo y mate al último aiseías pereira dice otra aiseías pereira aiseías pereira otra a san viclin dice por si no lo notaban soy hace june aiseías pereira dice otra san viclin dice otra ahora chicos pues jugaremos la última vale dime el código otra aiseías pereira dice e s x s u f aiseías pereira no a ver tiene otra vez sí ahora sí ahora sí a ver chicos unidos a la última y después ya dejaré el bucle vale vale san viclin dice otra san viclin dice otra sandra cardanas dice hola un saludo sandra no aún estás a tiempo de entrar a la última después podréis quedaros en echar los que queráis seguir jugando entre vosotros en este directo llevamos una hora y 40 y anterior 230 visualizaciones y el otro que han sido tres horas ha tenido 160 views dale cuando quieras y dice graba más directos mar isaías fíjate en mi canal tengo un montón de directos a lo que me llamo alex un montón lo acaban de actualizar o algo fornita a la partida pues a mi me ha chutado a eseías pereira se me salió voy a dejarlo aquí